Yo soy Roger Francesco de la Rosa Cambos, soy egresado en la carrera de Sistemas, tengo una maestría en creación de productos digitales. He sido dueño de producto durante casi tres años para la empresa SIC. Actualmente soy CTO de mi propia empresa, DigitalCook, en la cual ya tengo cerca de seis, siete años trabajando. Yo creo que todo lo que tú haces tienes que hacerlo divertido. Si es que realmente no te diviertes con tu chamba, no la estás haciendo bien. Creo que de todo corazón lo que tienes que hacer y cómo yo he vivido esto ha sido profundamente divertido. Cuando me tocó ser desarrollador al inicio de mi carrera, me divertí desarrollando proyectos. Luego me pasé gestión, me divertí gestionando proyectos. Luego ya me metieron del lado de negocio y me sentí como un pez en el agua. Toda mi vida había visto números y al ver un número con tecnología, pues realmente me sentía muy, 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 muy divertido. En lo personal era como tener un nuevo juguete. Tenía algo, era un niño de Navidad con un nuevo proyecto al cual enfocarme. Supongo que si puedo resumir todo ese tiempo desde que egresé de la carrera hasta acá, me parece que lo que más rescataría sería eso, ¿no? Que aprendí a divertirme con mi carrera y cada vez que lo hago, lo hago así. Para mí ser egresado a la universidad es ser quien va a marcar la pauta para el resto. Yo fui de las primeras promociones, ¿no? Me di cuenta de algo interesante. Es el alumno quien hace la universidad, no es tanto la universidad alumno. Ya es responsabilidad de cada quien hacerse un nombre, ¿no? Yo tengo mucha conexión con los chicos que todavía estudiaban hace años, ¿no? La gente del CIES, de la universidad, del Grupo de Sistemas. Recuerdo que me llamaron para dictar unos cursos, para enseñar, para trabajar con ellos. Estoy orgulloso de que muchos de ellos estén ahorita trabajando, ¿no? Que la universidad crezca por justamente eso, ¿no? Por formación de criterio, por trabajo con las demás personas y que puedan dar varios pasos adelante de mí y finalmente tengamos una universidad muy, muy sólida. Como egresado siento eso, siento que tengo la responsabilidad de hacerlo bien y hacerlo mejor. Yo recuerdo cuando ingresé a la universidad, yo venía de una carrera anterior. Yo estudié docencia durante casi cuatro años antes de pasar a la ingeniería. Acabé la docencia mientras estudiaba ingeniería, o sea, estudié el adopcio paralelo. Pero yo era una persona muy tímida, a pesar que enseñaba. Y hubo un curso en particular que me cambió la vida, me hizo muy desenvuelto. Yo recuerdo que la gente se quejaba porque a los ingeniería nos enseñaban teatro. Yo amé ese curso, te juro. Aún recuerdo a la profesora que me decía, suéltate, déjalo salir. O sea, suelta la primera idea que tengas en la cabeza y generalmente esa que tienes en la mente es la correcta. Y cuando lo hice, entonces entendí que para qué eran las humanidades. O sea, te vuelven, en palabras literales, humano. Aplicaba mi criterio para hacer muchas cosas y entendí la diferencia tácita y real entre un programador que un ingeniero. Al final, un programador hace un requerimiento que tú le das. Un ingeniero crea el requerimiento que tú le das. Siéntase muy feliz de estar en la carrera más horizontal que existe. Recuerda que las posibilidades son ilimitadas y diviértase mucho con lo que hacen. Esta carrera es súper divertida. Nosotros creamos cosas, generamos cosas y somos unos inventores de primera. Somos las personas que generamos el cambio. Es por ello que decidí estudiar el OCH para convertirme en el profesional que nuestro país necesita.